I've been roaming around, always looking down at all I see Painted faces fill the places I can't reach You know that I could use somebody Pues estamos llegando ya a la cima de Volcán Santa Ana Ustedes se pueden dar cuenta, el amanecer es espectacular Dizes que yo podría usar persona Alguien como tú, y todo lo que conoces, y como hablas La importancia de amor está al cubro de la calle En el cancro, aproximadamente, bueno se tarda de hora, hora y media un volcán cuya dificultad pues no es muy difícil es bastante rápido pero los amaneceres de este sitio son buenísimos Carla, ¿qué te ha parecido y te hacía eso? muy bien claro este volcán, ¿qué te ha parecido? ay, qué chilero qué es lo que más te ha gustado este volcán hasta el momento a mí me gusta todo el amanecer estuvo espectacular en realidad el volcán no está difícil no está difícil, ¿verdad? no está difícil pues estamos llegando ya donde ustedes podrán ver una laguna azufrada de color turquesa vamos a ver si lo logran ver desde acá es algo bastante representativo de este volcán porque pues esto es lo que corona esta esta bonita experiencia estamos ya terminando esta visita al volcán Santa Ana ustedes pueden ver allá de este lado se encuentra el volcán Cerro Verde y el volcán Izalco son volcanes que también se pueden realizar y la verdad que esa era la primera intención hacer ese tour lamentablemente pues no se pudo realizar pero pudimos saber pudimos realizar este recorrido en el volcán Vilamatepec o también conocido como volcán Santa Ana como les mencionaba anteriormente este tiene una laguna azufrada en la parte interior del cráter un cráter bastante inmenso la laguna prácticamente es color turquesa a ver al fondo lo que es el lago Coatepeque un lago también bastante importante de El Salvador y esperamos que pues ustedes también les guste el volcán más alto a nivel de El Salvador con una altitud de 2.381 metros a nivel del mar a nivel de volcanes sí lo es pero no es el punto más alto a nivel nacional el punto más alto está el departamento de Chaltenango al norte de El Salvador es una montaña que compartimos con Honduras con una altitud de 2.730 metros nivel del mar ese es el punto más alto a nivel de El Salvador el tipo de volcán el trato de volcán son erupciones son piroplásticas es decir gases, cenizas, rocas y en este caso podemos ver una laguna azufrada última erupción primero de octubre del 2005 dirección de la erupción lago de Coatepeque luego piroplástico llegó al agua no hubo vidas que lamentar con la estructura turística y vida silvestre ahora bien la laguna que observamos de fondo es agua lluvia no es que nazca acá como sabemos es un volcán activo constantemente emanaciones de gases y de azufra al mezclarse con el agua es el color turquesa pues amigas y amigos estamos terminando este video por acá desde el salvador nuevamente y hoy pues terminamos el video desde la playa los cóbanos que pues está en son sonate acá gutla el salvador verdad y queremos pues agradecerles a todos que hayan estado al pendiente de este video y que les haya gustado pues estas bonitas imágenes y pues nosotros nos vamos despidiendo ya ya que pues la marea está bastante alta en este horario ya en unos momentos pues nos vamos de el salvador y pues regresamos a guatemala regresamos a nuestro país pero sin antes pues decirles que el salvador es un lugar muy bonito que tiene sitios bastante impresionantes que de verdad son bonitos de también de visitar es importante siempre venir con todas las precauciones y con personas que conozcan los lugares para que pues no tengan ningún incidente nunca entonces nosotros nos sentimos contentos de venir con las personas que organizaron este viaje ya que pues nuevamente estamos visitándolo y esperamos nuevamente volver a regresar así que pues cuídense mucho ahora no 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 Gracias por ver el video